Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación nuevamente, sí, invitaros también a que visiten el sitio, primero vengo de Boluco a Salsadar, llevamos ya 14 añitos trabajando, metiéndole de mano a la buena música y esta noche pues traemos un videíto del señor Cachao, Orlando Cachao López, perdón, aparece el señor Miguel Ángel Díaz en la conga, también está Manuel Galván en la guitarra y esta canción que es el número... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a presentar un video de Pequín Rodríguez, Pequín Rodríguez estuvo con José Curbelo, Nodo Morales, Alfredito, luego pasó a Gran Combo. Vamos a escuchar la canción de La Serranía, es una Big Mambo, blanco y negro, vamos a escuchar a Pequín Rodríguez. Espero que les guste. Quiero presentar un colombiano con su orquesta. Este colombiano nació en 1907, murió en 1942. Tumaqueño, Nano Rodrigo. Vamos a ver, traje a 12 videos de él, pero vamos a ver dos. Es, son una rumba y un bolero, porque no hay, los títulos ahí van a salir, tranquilo. Los títulos de él. Allá lo tienes, bueno. La vida de Nano Rodrigo es interesante. El tumaqueño cantaba boleros y maraquero, componía algunas canciones, una muy famosa que se llama Linda Mujer. Después la cantaron más de 30 internacionales. La sonora matancera. La sonora matancera, correcto. Nano Rodrigo se fue a los 16 años de Colombia. Comprió un barco ecuatoriano, de bandera ecuatoriana. El barco era alemán, pero de bandera ecuatoriana. Por eso cuando llegó a Estados Unidos, lo pusieron como ecuatoriano en la aduana. Aduana, porque tengo registro de aduana cuando llegó a Estados Unidos. En 1916, él ya cantaba. Lo que vamos a ver de él. Tengo algo de historia de cómo le fue en su vida, porque me he hablado con dos hermanas de él. Ah, cortico. Ok, bueno. Nano Rodrigo. Esos videos que vamos a ver desde 1939. El primer colombiano que fue famoso en películas de Estados Unidos. Exactamente la metodología de Mayer. Murió en 1942 en el ejército de Estados Unidos. Él estaba en la Fuerza Aérea. Y en un trote muy fuerte antes de salir para Hawái durante la guerra. Murió, falleció del corazón. Bueno, vamos a ver estos dos videitos corticos. Vamos a ver. Ayer, 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 el nuevo delante va. Ayer, 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 ayer. Con un poco más que ando aquí. Ayer, 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 ayer. El coro, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Ayer, mando, mando. Submabubi, Chuy Reyes y Forkazpa. Años 40. Excelente producción porque es un programa americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!